Código FN que habían estado muy calladitos, Edwin, ya están anunciando Nuevo Sencillo. Fíjate que después de este tiempo que estuvieron con cambios en la agrupación, recuerdas que por ahí Tito no estaba en la agrupación, que Código FN seguía tocando. Al final de cuentas, Tito León ya aclaró las cosas y es dueño del nombre y están estrenando un álbum que se llama Mente Abierta. Se lanzó en las plataformas digitales por allá el 20 de diciembre, pero en este momento ya están grabando un video para el tema que se llama La Vida en la Sierra. Probablemente salga, no sé, a mediados, finales de enero, pero son 14 temas y 13 de la autoría de Tito León, que ya platicábamos que está muy contento después de esto que sucedió con la agrupación, Ana Laura. Sí, hombre, Código FN, que por qué, por qué no los vemos, que no sé qué. Bueno, pues se dividió la agrupación, de esto hace ya como tres meses andaban trabajando y Tito no lo veíamos, pero finalmente Tito se queda con el nombre y Javi, que es la primera voz de Código, pues él tuvo que hacer otra agrupación a la cual nombra Códice, que también pues próximamente seguro ya estaremos conociendo qué se traen entre manos, qué novedades. Por lo pronto, Tito León es el dueño oficial de Código FN, este nombre, y ya lanza nuevo sencillo, de verdad que impresionante, 13 temas de los 14 que incluirá en este nuevo disco son de él.